A veces te digo no, porque yo no quiero dejar de mí Te arruinas del corazón, te puedo ver de verdad Te arruinas del corazón, se puede que vuelva amor Y te guardamos a tener, que tanto tiempo tuve dentro Sin que jamás me trigo, sin que no es que me entrego Eres el contra de tu lado, en el que controla tu juego Sendo que la verdad, te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras, de quererme, te voy a mirar Y yo soy... La raza que tengo el tiempo, que va a rogar, pa' cuando ha roto Y tú... El aire que me levanta, que me da fuerza para escapar Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentarte tu cuerpo Tantando tu mano, vuelvo contigo, cruzando el universo Y yo soy... Y yo soy... Y yo soy... La raza que me levanta, que va volando con el reloj Y tú... La raza que me levanta, que me da fuerza para escapar Y tú... La raza que me levanta, que me levanta, que me levanta Tengo la fuerza para escapar Y yo soy... La raza que me levanta, que me da fuerza para escapar Tu amor me hace tanto bien Y yo soy... Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Muchas gracias.